En el video de hoy vamos a comprar una leopard permanente y vamos a ver que dan por ella Ojito que rorro, a la bestia, a la bestia el primer chaval y ya vino a ofrecer un total de 3 leopardos y una masa bros Es que al parecer aquí se acaba el video bros Estaba poniendo una blizzard, portal, phoenix y spider A ver creo que la única fruta que aquí se salva Bueno serían dos blizzard y portal, las otras dos no son malas, la phoenix y spider Pero creo que, a ver, su bailor en trade no es tan alto Así que uff panita creo que voy a pasar a tu trade, lo siento Es un peruano wey adiós Muchísimas gracias rorro de verdad, este trade está fenomenal Y bueno pues nada, muchas felicidades para ti porque te llevaste un aliopado permanente